¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas, Fede! ¡Buenas, Fede! ¡Dale, checos, abrojemos! ¡Buenas, Fede! ¡Vamos, Brescia! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Estamos vivos! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bien, checos, abrojemos! Gracias. 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 Está bien. Está bien. Está bien. Conémonos. ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Gracias! ¡Muevanse! ¡Muevanse! Cuidala, cuidala ¡Dale! ¡Dale! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver tío! ¡Vá a ver tío! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Volví, dale, mire la marca, dale! ¡Sacemos ya, saquemos ya, dale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí está, ahí está. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está, 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 ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dale, chicos! ¡Sólido, dale! ¡Adentro, juez! ¡Adentro, juez! ¡Listo, juez! ¡Rosco, juez! ¡Rosco, juez! ¡Dale, Paco! ¡En frente! ¡Paco! ¡Paco! ¡Dale, tope! ¡Dale, tope! ¡Venga, el 7! ¡Va! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ché, cobran un poco de pata! ¡Venga, el 7! ¡Venga, el 7! ¡Venga, el 7! ¡Vale! 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 ¡Vale, chico! ¡Nos hagamos! ¡Si no hay cambio, dale! ¡Vale! 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 ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Mapholo bien! ¿Qué no ve la respuesta? ¡Mábalo bien! ¡Vamos! 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 ¡Dale chicos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la segunda, Chaka! ¡Pipe, la segunda! ¡Eso, Paco! ¡Dale, Paquito! ¡Dale, Paquito! ¡Paco, rápida, nueve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para! ¡Mirá, no juez! ¡Bien, pues juez! ¡Bien, pues juez! ¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Bien, pues juez! ¡Bien, pues juez! ¡Sí, pues! ¡De bolea, mono! ¡De bolea! ¡Déjale que es la última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Bien, pues juez! ¡Bien, pues juez! ¡Bien, pues juez! ¡Gracias!